Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Javier. Bien. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que es tan temprano. Veo que hay bastantitos por ahí. Estamos temprano viendo que todo funciona. Parece que todo está bien con el audio, ¿verdad? Y estamos un minutito antes de la meeting, pero bueno, vamos a ver. Ahí ya se están conectando algunos. Les acabo de mandar un mensajito. Y pues vamos a empezar ya. Bienvenidos a su clase de inglés. Quisiera saber antes de empezar si es primera vez que ustedes están en clase en línea con nosotros con inglés corporativo o si habían estado en los módulos anteriores. Buenas noches. Buenas noches. Mi caso había estado en los módulos anteriores. Ok, bien, César. ¿Y los demás? También. Buenas noches. Soy Ana Mayor. Y este es mi segundo nivel con ustedes. Excelente. Muy bien, Ana. Gracias. ¿Alguien más? Solo dos. Los demás todos son nuevos. Hola, buenas noches. Yo soy Gabriela Lozano y también solo he cursado un módulo anterior. Ok, ok, ok. Gracias, Javi. ¿Y los demás? Hola, teacher. Soy Erbita y también ya había estado. Buenas noches. Mi nombre es Nidia Marroquín. Sí, soy el segundo módulo que estoy cursando. Muy bien, excelente. Por los que ya pues veo que venían del módulo anterior y siguen este año con el propósito, ¿verdad? De seguir con su clase de inglés, lo cual es excelente, ¿verdad? No abandonar. ¿Hay alguien que sea nuevo, que sea su primer módulo con nosotros? Ah, aquí me dice Wendy, primera vez. Ok, bienvenida, Wendy. Ok, entonces, bueno, la mayoría ya conoce, ¿verdad?, cómo funciona esto, pero no está de más recordar y por los que también son nuevos, que creo que son pocos, la forma cómo funciona el programa. Se les mandó un correo y creo que también se les manda por WhatsApp o diferentes links, enlaces. Estos enlaces incluyen el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Se hace así porque usted de manera voluntaria se tiene que unir, ¿verdad? Hay personas que no les gusta estar en grupos y se respeta. Es importante que se una porque por ahí, pues, es más rápido darse cuenta de información importante referente al curso que están haciendo. Se comparte cualquier tipo de información relacionada con lo académico. Si necesitan ayuda con algún ejercicio de la plataforma, pueden pedir ayuda, incluso si es del examen. Por eso es importante que estén ahí y pueden compartir contenido, digamos, de repente usted encontró un video, un tutorial o alguna página que les está funcionando como refuerzo para lo que están estudiando, pues puede compartirlo. Lo que no podemos compartir son cadenas, memes, cosas que no estén relacionadas al aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, si usted, como le repito, ve un video y dice, ay, este tutorial es alto, se puede explicar. Voy a silenciar, ok. Eso es todo ha sido supuesto que hacen, que la ley establece que tenemos la obligación para un impuesto. Ok, eso es con referente al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pueden escribir ahí, igual cuando alguien necesite ayuda con algún ejercicio, cualquiera le puede ayudar. Poder responder, para eso es para apoyarnos, para compartir información relevante relacionada con el curso y algún tip, algo que hayan encontrado por ahí que les parezca útil para desarrollar, ¿verdad? Como ya saben, ustedes tienen la plataforma también, en donde están todos los temas que vamos a desarrollar, ejercicios y las conferencias son de lunes a jueves, es una hora, siempre en el mismo horario, en su caso es de 8 a 9 y siempre van a accesar usando el mismo link. Es el mismo enlace siempre para ingresar a su meeting de Zoom, es el mismo, no cambia. No sé si hay preguntas hasta acá. No hay preguntas. Bueno, antes de la clase les compartí la presentación que voy a estar utilizando como guía, todo es relacionado a los temas que están de la plataforma, hay ejercicios adicionales, esto es con el fin de que ustedes tengan el material que estoy utilizando para apoyarme, para desarrollar los temas que ustedes tienen que cubrir en la plataforma. Sin embargo, a veces la puedo modificar porque dependiendo de las necesidades, verdad, si de repente me dicen, dice que yo siento o la mayoría siente que se le está dificultando cierta parte, alguna parte específica de la plataforma, algún tema en específico, me dice quisiera que tuviéramos más ejercicios de este tipo y la mayoría están en la misma situación, entonces yo modifico la presentación y se la vuelvo a enviar, ¿verdad? Dependiendo. La idea es que vayamos reforzando los contenidos, ¿verdad? Que no se me vayan quedando. Ya veo la mayoría está con su micrófono en silencio, cuando quieran participar lo pueden habilitar y recuerden siempre deshabilitarlo para evitar el ruido que tenemos al fondo, pues comprendemos que la situación nos ha obligado, ¿verdad? Estar en esta modalidad y la cual de repente resulta hasta conveniente, ¿verdad? Recibirla desde la comodidad de la casa, no pasar el tráfico de ir a la academia, etcétera. Sin embargo, estando en la casa tenemos ruido que pues a veces no podemos controlar. Por eso se les pide de que busquen un lugar aislado donde no haya mucha interrupción de ruido, ¿verdad? Sabemos que a veces es difícil porque las casas son pequeñas, porque viven a la orilla de la calle, se escucha el tráfico, etcétera. Entonces, lo ideal es mantener el micrófono deshabilitado y pues lo habilitan cuando vayan a participar. Eso nos ayuda también a que no haya interrupción de la clase, que se escuche mejor y que podamos desarrollarla en la mejor manera posible. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, las secciones son cinco secciones las que comprende su módulo y como saben, tenemos cuatro semanas para terminar esas cinco secciones. Así es que ahí vamos avanzando a manera de cubrir quizás una sección por semana y un poquito de la que sigue, como decir 1.25, ¿verdad? Dependiendo cómo nos vaya. Hay unos temas que los podemos abarcar de manera más rápida. Hay otros que quieren más tiempo y ahí vamos ajustando y compensando. Y por eso es que les decía, ¿verdad? Que de repente también puedo modificar las presentaciones dependiendo de cómo vayamos en nuestro avance. Si necesitamos más ejercicios, ahí los agrego, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, muy bien. Igual, ¿verdad? Yo veo que la mayoría de cámaras están apagadas y está bien, ¿verdad? Lo importante si la habilitan la cámara, ¿verdad? Es usar ropa, ¿verdad? Apropiada porque ya nos ha tocado recortar o modificar videos y a veces eso afecta porque acuérdense que estos videos son auditados por INSAFOR. Entonces, si de repente está alguien con una camisa o una blusa muy escotada o ya nos ha tocado casos de caballeros sin camisa, en una hamaca, etcétera. Entonces, nos toca ver cómo arreglamos eso y si la duración del video no permite, entonces toca reponer clase por ese detalle, ¿verdad? Son videos auditables, son videos que se hacen públicos en el canal de YouTube. Entonces, siempre tener el cuidado, ¿verdad? De tener su camisita no muy escotada, aunque sea para el ratito de la clase. Igual, ¿verdad? Pueden tomarse un cafecito, pueden tomar agua, pero tal vez no estar comiendo. Y si, pues, por razones de tiempo, de lo que sea, le toca comer mientras estamos en la clase, pues, lo ideal es tener la cámara apagada. Pero si la puede habilitar, sería lo ideal porque, pues, se trata de estamos interactuando. Pero, este, igual me sirve a mí para saber, vaya, de repente necesito que participen, ahí veo que está Vidal, está Elizabeth, está Maritza, pero los demás no sé si están, si solo han habilitado la meeting. Y de repente estoy ahí, fulanito, fulanito, fulanito. Y aquel nunca contestó y perdimos tiempo de la clase esperando que participara, ¿verdad? Y el fulanito por allá cocinando o haciendo qué, sabe qué. Entonces, eso nos ayuda también, ¿verdad? Bien, quienes están ahí pendientes y participando. Su participación es muy importante porque si usted no participa, no tengo manera de identificar si hay algo que mejorar en cuanto a pronunciación, reforzar o gramática. No tengo manera de saberlo, que no sea más que con su participación. Así es que por eso es importante que participen siempre. Acuérdense que esto es, es, están aprendiendo, pues, un nuevo idioma. Entonces, claro, van a haber siempre cositas que mejorar y esa es la idea. No es idea de hacerle sentir mal que decirle repita otra vez o práctiquelo otra vez. No, la idea es mejorarlo y que no se queden haciendo las cosas de la manera incorrecta. Pues, no es, no lo tomen a mal cuando se les corrija pronunciación. La idea es aprenderlo bien, como les repito. Y también con respecto a la plataforma, después de cada video, hay una parte que se llama discusión. Eso, ustedes pueden participar dependiendo del tema, de lo que esté relacionado en el video, de lo que se les pide que haga. Sin embargo, eso no es evaluado. Eso, como les repito, solo sirve como para usted tenga una práctica adicional. Y si nosotros de repente vemos las publicaciones y vemos que todo está bien, pues, bien. Y si vemos que hay algún detallito por ahí que hay que reforzar, también lo hacemos. Así es que eso nos va también sirviendo para equilibrar, ¿verdad? Y agregar si es necesario algún repaso. Siempre a la última semana, el último día del módulo, se deja chance para hacer un repaso general de todo lo que se ha visto. Y si son temas que ustedes sugieren, pues, mucho que mejor. Su participación es muy importante. Siempre hago el repaso, pero si usted me dice, fíjese que yo quisiera que ponga tal tema en el repaso, pues, es mucho que mejor. Porque es algo que ya usted pidió porque usted sabe que necesita reforzar y no es como que, ay, yo me imagino que tal vez aquí necesitan, ¿verdad? No, prefiero que ustedes me digan, necesito tal vez repasar este tema o que se hagan más ejercicio del tal tema que vimos y no lo logro comprender, etcétera. No sé si hay preguntas hasta acá. ¿No hay preguntas? No, Ticha. Ok. Entonces, vamos a empezar con la primera sección de nuestra plataforma. ¿Quién ya le pegó una ojeadita? ¿De qué es el tema que vamos a ver hoy? Ajá. De manejo. Bus. Ajá. Transportation. Ajá. Yeah. ¿Qué más? ¿Qué más vieron por ahí? Vocabulary del transporte. Ok. Transportation vocabulary. Ok. So, we're going to start with it. Let me share my screen with you. Ok. There we go. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, yes, yes. Yes. Alright. Yes, it is. So, let me share the computer sound with this. Okay. There we are. Okay, we're going to listen, watch the video, and after that, we're going to practice it. Hi, everyone. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Let's start by listening and repeating. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So, to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work, or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So, I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So, let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now, it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, so that was the vocabulary and let me show you the presentation here. Okay, as we told before, section number one, my sister works downtown, and the vocabulary that we just learned was about the top eight transportation ways in the U.S. So, we got drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, take a taxi, or take a cab, which is the same. Ride a motorcycle. No questions about this vocabulary. ¿Tienen alguna pregunta, alguna palabrita que quizás no esté muy claro el significado? No questions. Okay, como ven acá en el número siete está take a taxi y take a cab. Es lo mismo, se puede decir taxi o se puede decir cab, y se refiere a lo mismo. A ver, ¿quién recuerda la pregunta que vamos a practicar? Nobody remembers? Nadie se acuerda. How do you get to work? Exactly, yes. Thank you so much, Melvin. How do you get to work? How do you get to work, Melvin? I take the bus. You take the bus. Okay, good. Melvin, can you ask the question to another classmate? No question, Tisha. No question. Okay. You don't want to ask another classmate? ¿No le quiero preguntar a alguien más? The same question? No? Gabriela. Okay, ask the question to Gabriela. How do you get to work? How do you get to work? Repeat, please. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Well, excellent. Now, Gabriela, ask another classmate. A ver, Gabriela, pregúntele a otro compañero o compañera. How do you get to work? How do you get to work, Abigail? How do you get to work, Abigail? How do you get to work? How do you get to work, Abigail? Allison? Allison. I'm going to take the bus. Okay, take the pass. Very good, Alison. Ask another classmate, please. How do you get to work, David Morales? Your microphone? Am I in the question? Yes, it's for you. How do you get to work? Okay, I got to work in my car. Okay, with your car. Okay, so you drive to work. Very good. Thank you so much, David. Can you ask the question to another classmate? Yeah, I'm my friend, Vidal Mejia. How do you get to work? My friend, Vidal. Hi, David. I take a pass. Okay, very good. Excellent, Vidal. Continue. Hi, Vidal. Hi, Vidal. Hi, hi. I take a pass. Excellent. Okay, excellent. You take a pass. Very good, Elizabeth. Ask the question to another classmate. How do you get to work? How do you get to work, Yanira? Mendoza. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I drive my car. Oh, you drive. Okay, excellent. Good job. And what are other ways of transportation or transportation means? Okay. What other ways of transportation do we know in English? Like the trains. Oh, the train. Uh-huh. Like the subway. Okay, the subway. Yes, the subway is on the list. Okay. And the train as well. Hmm. A plane. And this is not here. A plane. Ride a bike. Ride a bike. Yeah, it's the number six. Ride a bike. Airplane. Uh-huh. Airplane. Very good. A plane, an airplane. Mm-hmm. Uh, helicopter. What else comes to your mind? A boat. Okay. Yeah, very good, Jorge. A boat. A boat. Any other? Submarine. Uh-huh. Truck, for example. Any other? Como se dice rastra? Una rastra. Somebody knows? Sí. A ver. Quien adivina tiene un punto. Ajá. Ya dijimos como los más conocidos. Ajá, más o menos. ¿Se dan pervencidos? ¿Qué hacemos cuando aprendemos palabras nuevas? ¿Algún tip? Ok, llevamos una horita que es Lori, tal vez recordamos también las que pusieron los compañeros, Jack, about, le veamos qué más. Ok, lo que pueden ir haciendo es hacer una listita de palabras nuevas, imagínense que en esta noche aprendieron tres palabras nuevas, llevamos que una, Lori, por ahí ponían remolque, that's a crane, esa también la pueden agregar. Ahora se las escribo. Una grúa, a crane. Entonces, imagínense que se aprendió cinco en esta noche, al día siguiente las practica y trata de memorizarlas. Yo entiendo el trabajo, las cosas de la familia y no queda tiempo, pero podemos hacerlo o podemos inventar la manera de cómo. Si usted trabaja y no trabaja en un puesto fijo, se las puede escribir en la mano y de repente repetirlas, ¿verdad? Recordarlas, repetirlas durante el día. Una, mientras va en el tráfico, de repente empezar a repetir las palabritas nuevas, ese tiempo que estamos ahí atascados. O si tal vez trabaja en un escritorio, tiene su oficinita, pegarlas en un papelito, ¿verdad? O pegarlas en la refri en un papelito, a manera de repetirlas en el lugar que usted tenga más contacto. Por ahí puede poner una listita para que vayan adquiriendo vocabulario. Entre más vocabulario usted tiene, se le facilita más esto del idioma. Ok, en este primer video también vimos una conversación y se las presento acá. Y a veces es la misma conversación que vieron en la plataforma. Los dibujitos son como más, un poco menos viejitos que los que están ahí. Pero si la conversación es la misma y de igual forma para eso se las comparto en el WhatsApp. Para que ya les quede ahí. Hay personas que tienen acceso a tener impresiones de las, entonces imprimen las diapositivas. Creo que está bien. A mí me gusta tener las cosas impresas. Siento que es más fácil estar manchando, escribiendo, anotando cosas de la clase. Pueden hacerlo también. Y si no, pues ahí está la conversación en WhatsApp. Ahorita vamos a escuchar una vez más el audio, a repetirlo y luego vamos a pasar a hacer la práctica de la conversación en grupo. Esto, como les repito, ya lo tienen en su material que les envié en WhatsApp. Ahorita vamos a practicar pronunciación. Ok. Creo que estaba en lo anterior. Sí. Sí. Tengo una pregunta. Es que, ¿dónde descargo el material ese? Porque no, solo tengo el correo de confirmación y por ahí entré a la reunión. No se unió al grupo de WhatsApp entonces. No sé cómo hacerlo. Yo creía que en el, en el, en el mismo correo me iban a mandar el, el enlace, pero yo solo me mandó a la clase ahorita. Ah, a lo mejor solo hizo clic en el, en el enlace que dice Zoom. Tienen otro enlace que entre tanto letrerío dice WhatsApp. Si usted se, en su teléfono hace clic en ese link, de un solo la une al grupo de WhatsApp. Y el material lo mandaron por correo. Lo mandé por WhatsApp porque, ajá, es, es en el único que yo estoy y están todos los, en el correo, es como tendría que hacerlo. No tengo acceso a esa información de ustedes. Está bien, está bien, gracias. Gracias. Pero lo que puede hacer ahorita es tomar una captura de la pantalla. Este, tome una captura de la pantalla de la conversación o le puede tomar una fotito con el teléfono. Sí. Y mañana o más tarde, si usted se une al grupo, recuérdeme de mandar la presentación y yo la vuelvo a reenviar para que le quede a usted también. Está bien, muchas gracias. Ok. Mañana la vuelvo a enviar. ¿Alguien más? Antes de que continuemos. Ok. Voy a poner la conversación y lo que hago es que la repito dos veces y después de cada interacción, yo pongo pausa para darles tiempo de que ustedes. Gracias, Nidia. Veo que ahí nos compartió el enlace. Para los que no lo tengan a la mano, ese es el enlace con el que se unen al grupo de WhatsApp. Ahí está en el mensaje de la meeting, ahí donde la burbujita que dice chat, ahí puso Nidia ahorita el enlace. Ok. Entonces, así como están, vamos a repetir en casa. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque en internet no todos tenemos la misma velocidad. Entonces, si repetimos todo a micrófono abierto, solo se va a oír unos van a ir más adelante, otros más atrás. Entonces, lo pueden hacer con el micrófono así silenciado. Yo voy a pausar. Por ejemplo, aquí voy a dejar que vaya la grabación. Nice card, Jason. Is it yours? Aquí yo hago una pausa para que usted repite en casa. Y así voy a ir pausando la grabación, dándoles espacio para que ustedes escuchen y repitan, escuchen y repitan. Eso lo vamos a hacer este ejercicio dos veces y luego vamos a hacer los grupos para que ustedes practiquen ya en parejas. Preguntas? 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 Ok. Bueno, vamos entonces. Déjenme chequear que el sonido está compartido. Ok. Dice que sí. Ok. So here we go. Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Textaje 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. Do you have any question about vocabulary? Alguna pregunta con el vocabulario de la conversación? Alguna palabra nueva o que no esté claro qué significa? How do you say... ...centro downtown? How do you say? Downtown. 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 Any other question? Only pronunciation? Solo con la pronunciación de downtown? ¿Hay algo otra? También con suburb. No sé cómo se pronuncia suburb. It's like suburbs. Suburb. No es como con suburb. No es como con suburb. Es como con suburb. Y lo mismo sucede con acá. No vamos a decir public. Es como public. Como public transportation. Are you ready to practice in group? ¿Ya están listas para practicar en grupo o quieren escuchar una vez más? Sí. ¿Sí? Ready? Ok, I'm going to create the groups. Voy a crear las secciones de grupo para que ustedes practiquen. Acuérdense que inglés es práctica. Practiquen lo más que puedan. Los grupos usualmente son de cuatro o cinco y practican en pareja y luego van intercambiando para que tengan chance de practicar con los diferentes compañeros y compañeras y cambiar rol, ¿verdad? Por ejemplo, si a la primera vuelta usted fue, déjenme ver acá, si usted fue Ashley, luego practica con otro compañero siendo Jason y así intercambiando roles, intercambiando compañeros para que pues haya más chance de practicar. Van a ver un mensajito. Yo sé que muchos ya están familiarizados con la herramienta Zoom. Hay algún par de personas nuevas. Entonces en la pantalla les sale un mensajito que dice Join o unirse si lo tiene en español cuando creemos las secciones de grupo. Luego cuando el tiempo termine automáticamente ustedes regresan a la sección o pueden darle ahí para regresar a la sección principal. Ahorita van a tener su tiempo de práctica en grupo y solo tienen que dar clic ahí en Join o unirse dependiendo si lo tienen en inglés o español. Ok, there you go. Gracias. 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 compartió creo vamos a ver ahorita le acabo de enviar el grupo nuevamente gracias solo vemos cuatro personas en este grupo si verdad entonces hay que ponernos de acuerdo las dos primeras personas si gustan para practicar no sé quién será la primera pareja quién con quién no sé si gustan inicio con otra persona si gustan las dos entonces si gustan soy Ashley entonces yo soy Jason ok nice car Jason is it yours? no, it's my sister she has a new job and she drives to work it's her job here in the suburb hola hola vi que alguien pidió ayuda por acá teacher entonces aquí practicaríamos la conversación sí, acá en el grupo ahí la tienen en Whatsapp y también déjenme ver pueden compartir la pantalla también alguno de ustedes del grupo para que pues sea más tal vez más fácil o más cómodo o más cómodo t-shirt compartí o más cómodo ok alguien va a compartir pantalla o o quisieran que les ayude a compartir sí, sí se mira ok, vamos a practicar teacher, gracias ok, you're welcome bien, vamos a ver quiénes están acá participantes Melvin hi hi Melvin si quieres practiquemos si quieres comienza tú y yo hago haz tú a Ashley y yo a Jason ok iniciamos ok nice car Jason is it yours no it's my sister she has a new job job and she drive to work is her job here in the subway no, it's downtown my parents were downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train does stop near our house so they take the bus ok bien digo yo no sé teacher como nos escucha you're doing good lo están haciendo muy bien las primeras tal vez veces sale así como un poquito lento pero entre más practican ya van a ver que lo van a ir haciendo más fluido aquí los estoy escuchando ok este practicarían con alguien más no sé si Ana Yanira Mendoza Godoy participaría o no está conectada hola como no ok si quieres practiquen con Melvin una vez bye yo soy Ashley ok inicia nice car Jason is yours no it's my sister she has a new job and she drives to work is her job here in the subway no it's downtown my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation the bus or the train the train doesn't stop in a house so they take the bus ok very good so yes you're doing it great con la pronunciación no tengo nada más que decir solo que recordar que no es public como español sé que cuesta porque como vamos leyendo y se nos atraviesa el español pero sí es public es public transportation public transportation try y otro lo están haciendo muy bien estoy viendo que sí hay un poco de entonación a qué me refiero si ustedes tienen idea han escuchado o han personas hablando inglés nativos ya sea en películas o en vivo ellos como que hablan se escucha como que fuera cantadito se escucha tan bonito porque ellos sí utilizan mucho la entonación por ejemplo en la primera parte tal vez un americano diría nice car Jason así como emocionado aplicando ahí vemos un signo de ¿cómo se llama ese? exclamación ¿verdad? en la primera línea entonces es como mostrar esa exclamarlo ¿verdad? aplicar ese signo de admiración hey nice car Jason y luego es pregunta is it yours? hacer así como actuar un poco más nice car Jason is it yours? and that's it solo eso les podría agregar pero lo están haciendo excelente pueden seguir practicando ok gracias teacher you're welcome continuamos Eduardo yo voy a hacer la primera sección de Ashley y si quieres tú me apoyas con Jason ok ok voy a intentar exclamarlo como dice la teacher nice car Jason is is yours no it's my sister she has she has a new job in shape the race to work is her job here in the suburban no it's that town my parents work downtown but they don't drive me to work they use public transportation the bus or a train the train does stop near our house so they take the bus okay well done yeah well done so a veces acuérdense y bueno esto también se lo puede decir en la sesión principal ahí está dice que al principio es como un poquito difícil hacerlo como más de corrido porque no estamos muy familiarizados con las palabras la estructura pero lo que pueden hacer por ejemplo en la pregunta is her job here in the suburbs repitámoslo una vez más is her job here in the suburbs is her job here in the suburbs one more time y la otra vez vamos a hacerlo más rapidito y tratando de no leer solo escuchar y repetir is her job here in the suburbs is her job in the suburbs excelente ya ven que le salió mejor a veces es mejor hacerlo sin leer pero las primeras veces está bien leer pues porque es nuevo para nosotros un idioma nuevo es otra cosa que también pueden hacer que les puede ayudar bastante y todavía tienen chance de practicar un ratito más así es que ya no los interrumpo ok Ana y Anira no sé si va a practicar un ratito más of course I will be Jason ok voy a hacer Ashley yo y usted es Jason ok nice car Jason is yours no it's my sister she has a new job and she drives to work is her job here in the suburban no it's downtown my parents work downtown but they don't drive to work they use public transportation public the bus or the train the train does stop near all house should they take the bus ok y I I I I Gracias. Bienvenidos de nuevo a la sección principal, vamos a ver quiénes nos faltan. Creo que ya están todos. ¿Qué tal les fue? Vi a un par de grupos nada más, no tuve, quisiera tener más para andar de grupo en grupo, pero vamos a hacer una práctica más aquí en la sección principal. Una cosa que les va a ayudar mucho es quitarse la pena, porque de repente, bueno, entraba sin la cámara porque siento que a veces como que le da más pena verlo a uno ahí con cámara, pero igual tienen que soltarse y perder el miedo. Esa es una barrera que de verdad que tienen que vencer y que no les dé pena si estamos aprendiendo. Es un lenguaje nuevo. Vamos a ver, voy a compartir acá. Les decía, pueden ir practicando importante también la entonación, ¿verdad? Tratar de hacerlo más actuado, ya que este idioma, los hablantes del inglés, pues ellos practican mucho lo que es la entonación. Por ejemplo, les decía, ven acá hay admiración, está viendo que una persona tiene un carro nuevo y está bonito. ¿Verdad? Entonces es, nice car, Jason. Yeah. O sea, qué bonito tu carro. So, la admiración. Nice car, Jason. Y la siguiente es una pregunta. Entonces entonamos como pregunta. Is it yours? Right? Entonces ir haciendo también las pausas. No, it's my sisters. No, it's my sisters. She has a new job and she tries to work. Y dando esas pausas que nos dan los signos de puntuación, ¿verdad? Otra cosa, recuerden que ahí está la conversación en la plataforma. Entonces pueden tratar de hacer lo siguiente. Ponerla, repetir, ir leyendo, ¿verdad? Pero ya las últimas veces lo pueden hacer solo escuchar y repetir. Así mismamente como usted aprendió a hablar español, que fue escuchando e imitando, ¿verdad? Repetir, no podíamos leer, pero solo escuchábamos y repetíamos. Puede practicar haciendo lo mismo con las conversaciones, ¿verdad? Las primeras veces sí se vale leer. Y luego, pues, este, hacerlo sin leer. Solo repitiendo. Vamos a ver. Voluntarios, pueden levantar la manita. Si alguien es voluntario para practicar la conversación. Tengo a Gaby. ¿Alguien que quiera practicar con Gaby? A Abigail. Ok. Tengo a Nidia. Ahí puede dejar la manita. Ya vamos a ver. Ahí dejen la manita. Vamos a ir a de los que están primero. ¿Dónde está la manita? Eh, ¿a dónde le sale la manita? Creo que en participantes, donde dice more. Donde están unos puntitos que dicen more. Y ahí participantes y ahí dice levantar la mano. O si lo tiene en inglés, dice raise hand. Tengo a cuatro ahorita. Vamos a ver. Encontré la manita. Sí. Ya la encontré. Ah, ok. Ya. Ok. Ahorita tengo seis. Vamos a empezar con los primeros dos y los demás ahí dejen. Gaby y Abigail. Empieza Gaby si gusta. Ok. Nice car Jason. Is it yours? No. It's my sister. She has a new job and she drives to work. Okay. Is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Ok. Excellent girl power. Nice. Muy bien. Muy bien. Vamos con Nidia y Melvin. Puede empezar Nidia. Ok. Nice car Jason. Is it yours? No. It's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Very good. Very good. Excellent. Thank you so much. Now let's listen to, I think it would be Maritza and Ervita. Inicio. Okay. Nice car Jason. It's yours? No. It's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay. Very, very good. Thank you so much. I appreciate it. Nice job. Listen. Solo escuché unas palabras durante la práctica aquí en el grupal, ¿verdad? No me gusta interrumpirlos cuando están hablando, entonces, pero voy tomando notas. Así que vamos a ver palabras y esto es bien común. Con esta palabra que les estoy señalando aquí es here. 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 Ajá. Here. La otra que también nos da problemitas es suburbs. 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 Ajá. Acuérdense. Let's remember. Here. Here. Suburbs. Suburbs. Otra que nos dio problemas es esta. Public. 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 Como con O. Public. 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 Excelente. Public. And, quiero ver cuál fue la otra. Near. 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 Cerca. Near. 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 Excellent. Near. Okay. Thank you so much to the six volunteers. Muchas gracias a los seis voluntarios que nos ayudaron con la práctica en la sección principal. Eso. Pues. Este valientes. Yo sé que muchos quisieron pero todavía tienen pena. Que no les de pena. So. No pasa nada. Okay. Next thing. Creo que ya se nos va terminando el tiempo. Eh. El tema en sí con lo que vamos a estar viendo acá es el simple present. Mañana vamos a practicar oraciones creo en simple present y vamos a hacer un repaso. Yo sé que este tema ya lo vieron en el módulo pasado, pero pues hoy lo estábamos viendo con el contexto de transportation y a donde trabajamos actividades diarias. Tengo a Maritza. Me dice acá que tiene la manita levantada. ¿Tiene alguna pregunta o se quedó por ahí la manita trabada? Sí quedó trabado. Okay. Is there any question before we finish? ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No questions. Okay. Hope to see you tomorrow. Nos vemos mañana. Acuérdense el mismo enlace a la misma hora and a small practice for you. So, see you. Take care. Sleep well. Bye bye. Bye. Bye too. Bye. Bye too. Bye. 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 Bye.